Queridos amigos, ahora con ustedes el trío Bahía. Quédate tranquila Basta una sonrisa Déjame tatuar allí en tu alma Las caricias que te antojan Y sanar para siempre tus heridas Quédate tranquila Basta una sonrisa Nacen en mi nuevas ansias Mi desesperación Quédate tranquila Aquí en mi regazo Muerte en mis brazos Dame al fin tu vida Y en mi calor reposarás Tranquilidad Quédate tranquila Basta una sonrisa Nacen en mi nuevas ansias Nacen en mi nuevas ansias Mi desesperación Quédate tranquila Quédate tranquila Aquí en mi regazo Muerte en mis brazos Dios dame al fin tu vida Y en mi calor reposarás Tranquilidad Déjame tatuar allí en tu alma Dejame tatuar allí en tu alma Las caricias que me antojan Y sanar para siempre tus heridas Quédate tranquila Quédate tranquila Quédate tranquila Basta una sonrisa Nacen en mi nuevas ansias Y desesperación Quédate tranquila Aquí en mi regazo Muerte en mis brazos Dame al fin tu vida Y en mi calor reposarás Tranquilidad 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 Gracias.